... ...estamos en la junta directiva de la Asociación Española de Hielo... ...la Asociación Navarra activamente trabajando en el deporte inclusivo... ...con un programa para incluir niños discapacitados... ...tenemos niños con discapacidades físicas, mentales... ...síndrome de Down... ...y hemos apostado muy fuerte por la mujer... ...sobre todo en el tema del hielo... ...bueno es que en patinaje artístico siempre hemos tenido una buena cantera... ...pero en el hockey y hielo en este momento tenemos un equipo de hockey y hielo... ...mujeres muy potente, con una selección navarra importante... ...de las cuales varias chicas están en la selección española de hockey y hielo. La campaña escolar es un lujo que tenemos los navarros... ...primero por la instalación que tenemos en el ferial y en la contienda... ...que es maravillosa, que es nuestra... ...y por esa apuesta que hizo el gobierno Navarra hace muchos años... ...con la campaña escolar.